¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenido en otro capítulo de Maísa Mercario. Vamos a continuar como siempre donde dejamos el capítulo anterior, ya con bastante dinero al conseguir el maletín del borracho. Pero bueno, espero que os guste este vídeo y si es así, dejar un buen ligazo. Con todo que os parece, yo os dejo con el vídeo. Aquí rápido, vale. Tenemos mucha pasta ahora, ¿vale? Tenemos aquí lo que es el maletín. ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! Bien, pues nada, vamos a ir con la furgoneta al pueblo, ¿vale? A recoger unas piezas y vamos a comprar las que podemos comprar ya todo, que es todo. ¿Cuándo lo encontraste? En el capítulo anterior, o sea, en el directo anterior. Vale, entonces... ¿Vale? Y esto me da igual. O sea, lo tendríamos ya todo. ¿Vale? Entonces lo damos así. Vale, damos la carta. Vale. Y vámonos a la furgo. ¡Vamos a la furgo! Por lo tanto, el perro está allí en el... En el pueblo con... Con el Satsuma para pasarle TV. A ver si la pasa o no la pasa. Creo que con la pasta que tengo ahora mismo encima, ya tengo para todo el juego. Espero. Aunque sí que me gustaría coger el Satsuma. Dejarlo en el mecánico. Si pasamos la ITV y decirle ya que me lo preparé todo para la carrera. Aunque tengo que montar muchas cosas de esa Satsuma, tío. Buah, es verdad. Fuck. O por lo menos que me quite la pintura, ¿sabes? O algo así, no lo sé. Como tengo pasta, me da igual. Lo que quiera él. Vale, hemos llegado. Vale. Vale. Vale, aquí están las piezas. Que hay que coger y tal. Ahí. Un segundo. Pongo esto aquí. Para, para. Vale. Hola. Te voy a comprar algo de comida por si acaso. Esta creo que tengo, así que... Sí, el perro está ya por ahí. Se lo escucha. Vaya. Hola. Coño, que susto me ha dado, loco. Ahí estamos. Sí. Tira para allá. Ahí estamos, venga. Dejamos el perro ya a ver qué pasa, ¿no? Bueno, bienvenido a Lien de Dispater-Sensi, la ITV. Qué asco me da que tenga que repetir la ITV en menos de, no sé, dos semanas que han pasado el juego. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! Ahí está. Que la lía, al loco. Y seguramente no me la va a pasar porque cambié la suspensión, tío. Pam, 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 pam. ¡Woof! ¡Woof! A verás tú. O se me va con ese... Este es tu personaje con este coche. Que te calla y te reviento ahí Tu coche ha pasado la ITV Todo está bien Ha pasado, todo es bien Se me olvidó de la cámara Si es para ver fantameteros Olvídate de la cámara que se me cayó en el lago Y no puedo cogerla Vale, algo se ha caído Escucha como que algo se ha ido a la mierda, ¿no? Bark Bark Claro, no creo que llegue a... Joder No creo que llegue al... ¿Cómo se llama? Al mecánico ahora Ni de coña, ¿verdad? Tío, ¿por qué se afilera solo? Bark Dejo la furgoneta aquí Me llevo todo esto Me preocupaba para que no muera eso, ¿verdad? Pero me estresáis a veces A ver... ¡No, hombre, no! Porque no se caiga a nada, tío Vaya, hombre Bark ¿Ves? Ahora el problema, ¿sabéis cuál es? Que es eso Que tengo toda la pasta que quiero Y no me hace falta trabajar Y entonces... ¿Qué hago en los directos, sabes? En modo de la mochila diría genial Ya, qué pena que no funcione bien Y que haga que el juego se cuelgue mil veces más O que cuando no te des cuenta Graves con cosas en la mochila Y cuando cargas han desaparecido Cosas que pasan ¿Estás bien ahí? ¿Quieres...? ¿Eh? ¿Te puedes poner aquí? Joder ¡Oigua! ¡Casi te trago, loco! ¿Qué tal? Ahí, venga, vámonos ¿Podrías apuestar para ganar el coche blanco? ¿Cómo? Ah, hice ese, el otro coche El del cerdo, lo del cerdo Es que ya lo hice bastante ¿Qué se ha permitido? Que hay... Que hay ya delante un control Sí, voy a tener que parar Espero que no me metan en la cárcel Se le doy una cervecita Le soltó al perro y le mueran los huevos Sería brutal Espera ¿Cómo te meten en la cárcel con la monica miel? ¡Esto es perfecto! ¡Lol! Por el beber, ¿eh? Eso es por beber Madre mía Ahora sí Ah, igual el freno a mano, ¿no? Qué muy borracho, es lo que pasa Ya os atrapallaré ya Vale, el palo está La verdad es que siempre se ha de cierre, ya, normal No está abierto, tío En serio Vale, igual eso está mal ahí por las físicas del juego y tal Voy a poner dos y dos Que así calcula más rápido Si tengo alguna cartita ahí Todo va a ver Uuuh, como acelera ahí, ¿no? Madre mía, qué hostias ha dado Uuuh, hay, haz tú uuuh, uuuh Haz tú uuuh, uuuh A ver Ahí estamos, o para allá Eso, para allá Venga, toca un poquito más Vale, de día Tenemos que ir cagando hostias a... Porque no tengo comida ¿Esto da de comer? No, esto creo que... Sí, bueno, da igual Bueno, vámonos, vámonos, vámonos Hola ¡Vámonos! Ah, que hay un tractor detrás Menos mal que no se ha dado bien ¡Vámonos! 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 Mira el perro detrás Como mira ¡Madre mía! ¿Cómo le gusta mirar? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Aquí hay comida por esta zona o algo? ¡Vámonos! 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 Está abierto, está abierto, está abierto, está abierto ¡Norgon! Miraje el perro ahí como comiendo minimize Vale No terve, terve ¡Boyala mileneas! Poyala mielessä Tabii que sí tiriti tiriti claro claro todo lo que quieras a ver lo primero eran estas no europeas que vencilla para el rally, ese rally track vale 3200 Esto es lo de Lo de quitar el óxido Vale ¿Y cuál era la mejor para el rally? No me acuerdo Bueno, aquí, a ver ¿Esto qué significa? Esto sí que hay que ponerlo Esto es para rellenar el nitro, que no lo tengo ¿Sabes qué te digo? ¿Cuánto tengo? 14.000 Habría que poner uno de estos, que no me acuerdo Pues se lo voy a poner Y creo que ya está, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que estaría Entre comillas, porque no hay que poner Lo del nitro y todo eso, pero bueno Son 18.000, o sea, me hace bastante rebaja Un 40%, está bastante guay Venga, va Eso es lo que voy a hacer Voy a coger tu coche de mierda El problema es que voy a coger el coche de este Y tengo la furgo allí Y necesito coger la furgo Si tengo que traer otras cosas Estaría que viniera el primo por ahí Era con la O, ¿no? ¡Primo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Apa ya, loco! ¡Cracha, primo! Vamos a morir, ¿verdad? De la host... La puerta da igual que el tren abierta, ¿verdad? No me voy a quitar esto Vale, estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Aquí, aquí, aquí Ya te he dado por saco Venga A tu casa Me habrán traído lo nuevo No sé si ya es muy tarde O qué Creo que había comida Algo de comida, ¿puede ser? ¡Oh! ¡Bien! No me han traído nada ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¿Queréis saber lo que ha pasado con el borracho? Pasa que yo ya lo sé Sé dónde Lo que ha pasado Así que Pasa que no sé si nos va a dar tiempo a verlo Si te has hecho algo Seguro que el borracho no No, es del propio juego Es la historia Total, vamos a volver a casa Porque hasta que Me entregan el paquete El paquete Y lo otro Y demás Y me hagan lo del coche Piri, pi Piri, pi, piri Escucha el perro desde aquí Escucha el bar ¿Sabes? ¿Lo habéis escuchado? Pues ahí está el borracho El pobre, ¿cómo acaba? ¿Puedo sacarlo de ahí? ¿Y me lo llevo? Madre mía ¿Cómo lo dejaste? No, no, yo no lo dejé así Es de la historia Es de la historia Cuando le robas Cuando le robas el maletín Se suicida Es verdad Es verdad Esto lo recuerdo No, no Yo esto nunca lo he visto Yo esto nunca lo he visto Escucha otra vez El puto perro Se escucha por otro lado Míralo Claro, entre que la mujer Lo quiere dejar Y esto Y le robamos Pues normal Corta la cuerda No puedo Se autosucidió así mismo Sin ayuda de nadie Sí, sí, claro Yo no lo hice Yo lo metí en la Igual fue alguien que Lo atropelló Pero yo no fui Yo creo que sí lo he visto Una vez yo No, no, no Yo esto no lo vi ¿Quién coño me llama ahora? ¿Y por qué? ¿Quién se cree que...? ¡No! Ya no trabajo No alcantarías Caca Mira, man Fuck ¿Quién será? Que no voy a coger mierda Ya estoy harto Vale, vamos a dejar por aquí Lo que es este vídeo Ya habéis visto Que es mucho ir y venir Porque estoy esperando A conseguir Todas las piezas Del Shatsuma Para montarlo y demás Para ver si podemos Hacer lo del rally Y luego acabar Unas historias que hay Para terminar Lo que es el juego Y nada Espero que os haya gustado Si os dejáis dejar un buen like Hazlo comentar lo que os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego